¡Mais va al Comic Con! ¡Mais va al Comic Con! ¡Mais va al Comic Con! El día comenzó con esa canción Cuando me dijeron que me fuera de la fila ¡No me fui! Me quedé catorce mendigas horas sin que nadie me dijera nada Uno trabajó todo el maldito día ¡Cathleen! 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 Thank you all for walking over here so professionally jeoma ¡Ecro! I gotta say, this is one of the more amazing things I have ever seen które zan,wen��,an нет,n нет Se va a ver super sucio pero le toqué a todos, le toqué los hables a todos. ¡Gracias! Y reportando desde el Convention Center, San Diego, Comitón Internacional, José Mike. ¡Gracias! ¡Gracias!